Hoy, martes 14 de noviembre, en nuestro programa con un oído en el Evangelio y el otro oído en el pueblo, vamos a leer y meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Escuchemos. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y verás después. ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es continuación del tema que reflexionamos ayer, donde Jesús pide romper con la institución judía. Pero como los discípulos no han roto con los principios del judaísmo, Jesús quiere mostrarles a que reducen su relación con Dios. Atacando con esta parábola la doctrina farisea de la observancia servil de la ley. ¿Cuál es la situación del siervo, del esclavo? El siervo no tiene derechos, debe trabajar en el campo y al volver debe prepararle la comida a su amo. Al hacer lo que correspondía, su amo no tiene ninguna obligación de darle las gracias, sino que el sirviente debe conformarse con haber hecho lo que le correspondía. Jesús les dice a los doce que si siguen los principios fariseos, después de haber observado fielmente la ley, lo que está mandado delante de Dios, no serán más que unos pobres siervos, en vez de hijos del Altísimo, como corresponde a los ciudadanos del reino. ¿A qué nos lleva el servilismo? La ley, por la misma ley, nos lleva al servilismo, y es lo que pasaba con los fariseos, que por su fanatismo hacia la ley, habían terminado esclavos de ella, y este cumplimiento fundamentalista de la ley, había hecho que su relación con Dios, fuera como la del sirviente con su patrón. ¿Cómo quiere Jesús que sea nuestra relación con Dios? Jesús quiere que sus seguidores tengan una relación filial con Dios, el Padre, por eso resumió toda la ley en el precepto del amor. En este pasaje, Jesús recuerda la actitud que tiene el hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor representa a los fariseos, y en esa parábola describe cuál es la actitud o la relación que tienen con el Padre. Están en la casa, pero no se sienten parte de la casa, y ni se siente que todo lo que es del Padre es de ellos. Hay una relación servil hacia el Padre. Tantos años que te sirvo sin saltarme nunca a un mandato tuyo. Jesús no quiere que sus discípulos sigan en esa misma postura. Quiere que rompan con esto y tengan con Dios una relación filial. Este texto nos tiene que llevar a pensar cuál es nuestra relación con Dios. Muchas veces repetimos la misma actitud de los fariseos. Consideramos a Dios más un patrón que un Padre, y así cumplimos todo lo que se nos manda por miedo, y no tenemos la libertad del hijo que cumple porque lo quiere al Padre. ¡Gracias!